y después los conocimos a las bichas les decía que le gustaba y yo le mandaba decir que ella te aventó y estaba a mis ojos y así que por favor escuche la historia que anda comiendo a ella de comer y así escucha la historia mejor dale dale como vamos con la receta tienen que vamos a hacer ahora después de después que ya la vamos con limoncito y sal la va a partir porque está demasiado grande va usted si está muy chola es que ya no aparece no parece pechuga de pollo normal pero grande imagínense con hueso como estará de grande usted porque si está chulo eso para entonces te llanes sirena enseñarnos ahí cómo se va a hacer esto por favor se abre así usted cuando la va a partir primero que me dio la llane va a ser esta partida a ok ya le tía llane ábramela por favor no así es decir ahorita de ahorita ábramela por ahí por ahí y ya puede lenguaje de señal a eladín mire ya me entiende va a partir a llane por eso que tío poncho no la deja mire por eso que tiene llane sobre ahí y ya está después de la llane sí si si alcanza démosle porque si acuerde que el pollo es proteína y si no pero no se puede va a hacer una vez asada ya me quiero comprometer camaradas me quiero comprometer yo que la próxima yo me la quiero echar la próxima receta de verdad sí y que recetaría miro para camarada va a ser sorpresa a bababa chico pero porque mire cuando estuvo trabajando en la playa la maitre es así unas comidas tan ricas pudiera decirle ayer que me dé la receta ah va chivo y yo te voy a sorprender entonces tiene que ser una receta marítima o sea de mar de productos de productos de mar no tanto así porque a veces se echaba unos sopones fíjese de pollo pero de gallina pero toda la gente de gallina come en cambio de pollo es diferente si como nada pero estaba rico eso no sé si a usted le gustó pero a mí con el trompa de chucho me encantó mucha el coctelito es que no le gusta a usted eso pues tampoco hay gran panza que tiene ya que está igual que la wendy y de boraconcha de boraconcha salieron una rosadita y que la rosita le gustaba más igual que la norma y que la rosita le gustaba más la norma mucha y fíjese que yo ya no me comí la sandía ahí la tengo acá en la ref y tardica que está porque según me va a contarlo de esto y no dijeron nada para mí que estoy trabajando y estoy contando va chivo pero tiene que pasar la parte de ella supongo más bolita pase usted para ahí mi hermano no no ay 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 eso fue lo que me dijo yo no te dije contá rápido vos no mira si no 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 que cosa la rina si pero ahorita va a caer basura y todas las cosas más que el trabajo cuando la ocupe la sacamos vaya nani no lo que pasa es que cuando nosotros cuando esta nos peleamos cuando ya nos dejamos de llevar fue cuando te acuerdas del ah ah desde allí verdad para que desde allí cambió todo no no fue entonces desde allí cambiamos ah desde que se agarraron de las mechas y cuando y cuando la jessica cuando andaba vacunando la jessica era mi mejor amiga en la escuela camarada y desde entonces no fue por eso que terminó la amistad de nosotros y además nosotros seguimos siendo amigas pero si cambió un poquito la amistad del en vivo pues si desde allí cambiamos un poquito va pero de allí no somos amigas ya lo que pasa es que se metieron terceras personas y ya por eso va usted entonces vengan contá mira que es que me dijo babasada es que me dijo babasada Nayeli es que me dijo babasada es que es que pero bien aquí no importa que Nayeli es eso si ajá está en la historia entre ustedes no o sea imagínese que es lo que más me va a llevar como terminó nuestra revelación con ella porque imagínese que en la escuela ella le decía que le gustaban mis ojos no sé que le gustaba y todo eso estuvimos en en la escuela y todo eso después creo que yo me fui de la escuela me salí de la escuela después o sea que eran compañeros o algo así o estaba en mi escuela yo estaba en un grado más alto ajá el quinto que anda pasó de ahí jajajaja alto ralgo ajá estaba en el quinto y ya estaba como en cuarto más o menos y ajá y después fíjese de que me fui yo me fui yo de la escuela me fui para allá y después entré otra vez a la escuela y ya tenía el teléfono yo vaya y la buscaba ella en Facebook y le mandé solicitón y le echábamos por Facebook y ella 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 más antes vivía vivía ahí donde la abuela creo ahí vivía y hijo callate callate marrano dale pues dale 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 o sea yo texteaba con ella y estaba texteando y nos hicimos novios nos hicimos novios como fue la declaración quien se declaró a quien esto me declaré ahí como le dijo por persona o por WhatsApp por el pasado fue la porque cuando yo le dije que que no hay o sea que fue por eso por lo mismo que la de ayer no acepta porque no tienen lo bien puesto de ir a pedir permiso o sea que Nando nunca pidió permiso por una chava o jamás que barbaridad mire 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 Y textuamos, textuamos con él y con ella, que lo decimos. Y fíjese que ama, es que... Y ajá, ella me dijo que fuera a hablar con la mamá. Sí me dijo que fuera a hablar con la mamá. Y yo le dije que no, que no podía y todo eso. Le metió una excusa, porque dije yo, tal vez voy, y yo dije que no. Su mamá todo esto se dio cuenta de que andaba con nano. ¿Sí se dio cuenta? ¿Qué le dijo a su mamá? Nada, que fuera a hablar con ella. Qué fácil, se la pusieron a nano, no tuvo valor. Ay, es que yo, o sea, yo dije, fue la hija, tal vez me dije que no. Imagínese. Es que la mamá, porque la decisión que fuera a hablar es porque ella tenía... Nunca iba con los positivos y no con los negativos. Qué barbaridad. O sea, que estos bichos juntos. Sí, sí. Mierda. Y después de eso, camarada, yo le dije a ella, mirá, yo te quiero ver, le dije yo. Yo te quiero ver. No lo veía. Ya me acordó, ya me acordó. Mierda le ha contado un montón de veces. Y me dijo, está bien, me dijo. Y me dijo, aquí vos estás, cuando vende la Edi, me dijo, era en la escuelita loca. Ajá. Ahí vos estás en una champita, como las siete, me dijo, siete de las noches. Más chivo, le dije. Yo, ahí todavía le dije a un bicho, a qué mamá mío de aquí, ella ya se me barra, le dije. Ahí te quedas por ahí una esquina, y yo voy a hablar con ella, le dije. Chivo, le dije. Me fui como a las seis y media, llegué, y me estuve hasta las siete, le mandaba mensaje. No me contestaba, después llegaron como a las ocho, no me contestaba. Y usted de para más, ahí esperándola. Vuela, qué maje, ahí sí cabe la palabra maje. Después como a las ocho y media, no me contestaba. Y hasta regalaba, no me contestaba, me vine para acá, para abajo. Decepcionado ya de la vida. No tanto así, porque como estaba con mi amigo, estaba con mi amigo, y no llegó a la jéssica. En vez de la jéssica, la agarraste a él. Y después, miren, me dijo que no, que no le dejaba salir la mamá, que le dejaba de los primos. Pura paja, porque ahí en la escuelita pasaba a ella, acá rato. Ok, está bien, y no hay ningún problema. Pasa todavía. Sí, cuando voy por mi casa. Nomás que ahí te detenés. Ahí para cepillarse. Ajá. Cepillarse. Vaya, cama. Y después, miren, o sea, testeamos, testeamos y testeamos. ¿Todavía, como novios? Sí, seguimos todavía. ¿Y a todo esto, la Nayeli? La Nayeli no la conocía. No la conocía, dice. Oiga, no la conocía, pero... Ya andaba en el canal, hombre, como que no la conocía. No, no andaba en el canal. Sí, vos andaba en el canal ya. No estaba todavía en el canal, pero ya me gustaba Nano a mí. Es que antes de tomarme. Es que cuando yo estaba enamorada de Nano, fue antes del canal que él estudiaba. Es que Nano regresaba como tres veces a la escuela y todas las tres veces a salir. Pues sí, pero es que Nano, cuando ustedes anduvieron, en realidad, fue cuando la foto les tomó la maruca a la foto. Ahí ya no andaba ya. Es de más antes. Andaban ahí todavía ahí. Miren, es que déjame explicarle. Pero Nano. Miren, ahí había vuelto y esta, pues sí, no me decía que no andaba con él. Ah, semejante, pues sí. Pero Nano, pero en ese tiempo usted era un niño inocente. Sin miedo tenía las bichas, usted no tenía novia, no me va a dar paja a mí que tenía novia. ¿Por qué? Si usted allá andaba chorreado todavía en la barra de la que me está contando, ella andaba chorreado en la barra de Santiago. Así que no, esa versión no me las creo. No, pero, pero, ¿vos hace cuánto viniste de aquí a La Delicia? No, hombre, no, hombre, ya estaba vieja. Ya estaba como así, ve. Claro, ¿sabes más o menos cuántos años tenía usted? Sí, pasaba a los 12. Ya usted tiene 16, 4 años y el canal tiene 3 años y medio, camarada. Ya tenía que ver, estaba en el canal, para que veas. Pero miren, yo... Ya estaba, ya estaba. No, nada, es que no tenía que vino de allá, pues no, yo... Ah, es que sí, va. No, pero yo lo que sé es que no estaba en el canal todavía. Pero es que antes del canal, pues no tenía valor de hablarle a nadie, Nano. Siempre, todos los bichos de aquí y ellos me motivaban. Pues sí, pero... Pero es que no tenía ni teléfono, Nano. No tenía nada de eso. No, no tenía un alcatel. No tenía nada. Un alcatel, un pixi, un pixi 4, la tenía. Un alcatel, un alcatel, un pixi 4, la tenía. Las alas y yo sí que andaban en ese tiempo de teléfono. Yo no tenía, no tenía todavía. Vos andaba, también, mamá. Vaya, dale, sigue, seguíle, pues, seguíle. Espera, espera, regresamos al siguiente video.